Hoy también se conmemora un aniversario más del asesinato de Emiliano Zapata, líder campesino, íntegro, honesto, leal al pueblo. Vamos a tener una ceremonia, para recordar a Emiliano Zapata, a las 10 de la mañana en el patio central, hoy 10 de abril, lo asesinan el 10 de abril de 1919 en Chinameca. Es víctima de una traición de Guajardo, pero ordenada por los de arriba, pero eso ya es otra cosa, el papel de Pablo González y el papel de Álvaro Obregón y de Venustiano Carranza. Nosotros vamos hoy a recordar a Emiliano Zapata.